Yo, yo soy Ginkgo, esto es Excalibur, The Panda King está en la producción, Zampa encargándose de que todo suene bien, ¿Qué pasaría si la espada sagrada no la pudiera coger un anglosajón? Y solo la pudiera coger yo, ¿Qué pasaría, eh? ¿Qué pasaría? Tengo sangre de rey, rey de republicano, con mis manos de pagano saco el acero del guijarro, grito, ¡Muerto al cristiano! Y juntos me hacen caso, no me toquen las narices, que soy de la que un campo digo exacto, cuando parto vuestro pato en cacho, Vuestra cara de mongolo solo me produce aco, el frasco, la esencia del rey del hardcore, escritura en modo runa no ha estado de un niñato, Mando al carajo, tu trape es mi califatua, acabas de toparte con el encima pizarro, Pa' bárbara mi barba muerto, los aires sacan los sajones, can a miler por mi acero despiadado, A más cara en batalla tengo los dioses de mi lado, un pueblo por sus tradiciones, traicionado, Yo soy Kinko, el rey más sanguinario, quien dijo que el rap elézónico no estaba guapo en cancillano. Tengo sangre de Dios, Dios de los ateos, cuando creo un tema nuevo hago probar mi acero grito, ¡A saltar los cielos! Conquistamos el Valhalla, los vetos en cada sala, si detrás mía está el panda, Me parto la garganta, en la batalla está la santa, conquisto tierra santa con mi boli como arma, No necesito fama, conocen bien mi cara, me aceptan ni profetas, yo vengo a traer la calma, Mando a la mierda a tus temas sobre perras, decapito a los niñatos que se encaran y se enfrentan, Le torturo y me aseguro de que ellos bien lo sientan, su cabeza en esta cae puesta en mi puerta, Conquisto tierra maría y de si se me ponen ganas, son miles de cadáveres a la orilla de esta playa, Excalibur imparte justicia y os mantiene a raya, no parecéis tan duros si os atraviesa la garganta. Excalibur imparte justicia y os mantiene a tener una época en mi puerta,